Ya está, grabando. Ya estamos en vivo. Muy bien, ahora solamente veo la pantalla de Gaby. Si me puedes poner a mí. Ahí estás tú, Sol. ¿Has hecho? Ah, perfecto. Ahora sí lo veo, ahora sí. Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es miércoles, creo que es 5 de mayo. No recuerdo bien. Pero aquí estamos con Carmenza hoy preparándoles una sesión para mostrarles cómo podemos compartir un spa de pies y el cuidado de manos y pies y venas. Piernas, pies, lo simple que lo podemos hacer, cómo lo puedes ofrecer. Por supuesto que ahora, me encanta el spa de pies porque ahora viene el verano. Por lo general queremos tener nuestros pies mucho más cuidados porque usamos sandalias, más frescos. Pero realmente yo me hago spa de pies todo el año porque me ayuda mucho. Yo tengo problemas de venas, entonces me ayuda mucho a mis venas para activar la circulación de las piernas y no se me hagan tan pesadas las venas. Entonces, les voy a mostrar qué simple lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer así y ustedes lo pueden ir viendo. Todas las que tengan todos los productos del cuidado de los pies, les invitamos a que traigan su... Ay, no la puedo levantar porque está cargadita de agua porque me la voy a hacer. Pero esta es mi tinita con agua, ¿sí? Que estas tinas se consiguen muy fácil. Son tinas muy fáciles. Que miren, miren todas las que tengo. Porque a mí sí me gusta hacer esto en grupo. Entonces, estas se consiguen en Walmart. Salen como alrededor de dos dólares. No sé si tengo alguna. Ah, miren, hasta tengo con la foto ahí si la quieren ver cuál es. Son bárbaras porque salen de muy buena calidad. ¿Ok? Se resisten y duran mucho tiempo. Pero si lo hacemos en grupo porque te decía, ahora viene cada vez, gracias a Dios de lo del COVID, se están mucho mejorando, que podemos ver más gente. Pero esto es una actividad que puedes hacer en un patio de una casa, abajo de unos árboles. Podés invitar que una persona sea tu anfitriona y que vos puedas ir a hacerles un spa de pies a las personas. Y es una actividad que la puedes hacer al aire libre y es muy, muy agradable. Entonces, si lo vas a hacer al público, ¿no? Lo que te recomiendo es que a estas tinas se desbolsas de galón, ¿sí? Y le vas a poner una bolsa a cada tina. Claro que lleva un poquito de trabajo, que la anfitriona te tiene que ayudar a cargar las tinas y eso. Pero una vez que te pusiste en el spa de pies de tina, vas a ver que es tan agradable que les va a encantar. Vale la pena el esfuerzo. Y esta actividad también te la comparto porque a mí me encanta con mis hijas, especialmente a veces los viernes a la noche cuando nos sentamos a mirar una película en familia, apapacharlas y entonces yo les pongo una tinita a cada una, nos sentamos y todos nos hacemos a spa de pies. Es un momento que uno puede apapachar a su familia, no sé, como darle mimos, cariños, hacer algo diferente desde la misma casa. Entonces, esto te lo comparto porque son estas ideas que yo son las que yo les transmito a mis clientes y eso hace que ellos también digan, wow, sí lo puedo hacer y puedo hacer algo diferente y eso hace que tus ventas eleven, ¿ok? Yo te voy a dar algunos tips, siempre así, cómo podemos hacer que nuestras ventas crezcan. Entonces, las ideas que a mí se me ocurren, yo no me las quedo para mí, se las comparto a mis clientes y les doy sugerencias. O les mando fotos o puedo publicar una foto, que hoy se me ocurrió a la mañana, publicar una foto haciéndonos un spa de pies con todas mis hijas, ¿ok? Entonces, una vez también lo hice para un cumpleaños, todas sus amiguitas y a todas las hice ese spa de pies. Entonces, este lo del spa de pies es hermoso. Y a veces, muchas veces descuidamos nuestros pies, por supuesto. Y tengo, ¿sabías que en nuestro pie tenemos 26 huesos, 33 articulaciones y 100 músculos? Pero los pies, como están un poquito lejos de nosotros, por lo general, como te dije, no, los descuidamos. Los descuidados son la parte del cuerpo más descuidada, ya que pasan largas temporadas en la oscuridad, la humedad y el encierro. Sin embargo, son los cimientos del cuerpo. Y cualquier molestia que ocurre en nuestros pies, lo vamos a ver reflejado en nuestro cuerpo. Así como que nos dicen, tenemos que tener un excelente colchón para descansar, bueno, los pies también hay que cuidarlos y un buen cansado es muy importante. Pero la higiene y lo que es todo el tratamiento que te voy a enseñar hoy, que son cinco pasos. Vas a ver cómo te va a ayudar a que tengas un mejor día. ¿Cuántas veces me hago la tina de los pies? Por lo general, yo me lo hago dos veces a la semana. Me encanta hacérmelo. Así que si sos de pies, ¿cuáles son las cosas que nos ponen, los problemas frecuentes? Cuando es un pie diabético, no podemos hacer baños de tina muy largos, ¿ok? Siempre es recomendable más bien cinco minutitos, o mejor no, si depende de cómo está el problema de la diabetes. Porque si es recién que empieza con la diabetes, claro que sí lo puede hacer. Nosotros siempre tenemos que, nada es un extremo, siempre tenemos que evaluar la situación, tenemos que usar la lógica y ver cómo está la persona. Ahora, si la persona ya tiene un problema de diabetes muy fuerte, no recomendamos los baños de pie tan así, o solamente cinco minutos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen problemas de diabetes tienen la piel muy sensible y tienden a que se le abre muy fácil. Lo que menos queremos hacer es que se le abra la piel a una persona diabética, porque les cuesta mucho la cicatrización. Entonces, por ese motivo, no son tan sugeridos los baños de pie. Pero después, para nosotras, tener unas piernas bien bonitas, sentirnos mejor, estar... Gente, ¿a quién le puedes recomendar estos baños de pie? Gente que trabaja de mucho tiempo parada. ¿Sí? Gente que camina mucho, trabaja de pie, que le encanta cuidarse los pies. El otro día fui a un lugar de belleza, así, mi hija se quiso hacer las uñas. Y vi cuánta gente se estaba haciendo baños de pie. Y yo digo, no, tienen que probar mi producto. Mi producto vale la pena que lo prueben. Entonces, otro tip que te quiero dar es que si tú no lo pruebas, si tú no lo usas, por supuesto, que no lo vas a poder vender. Así te lo digo. Yo, si es algo que a mí, yo soy mi mejor cliente. Todo lo pruebo en mí. ¿Por qué? Porque con la pasión de que yo lo vivo y yo lo disfruto, es la misma pasión con la cual la voy a poder compartir. Y eso es para que tus mentes, ¿querés que tus mentes aumenten? Usa todos los productos de suyo. Tú eres tu mejor cliente. Tienes que ser tu mejor cliente. Quizás recién empezaste y decir, Sol, no tengo, todavía no tengo el producto de pie. Claro, puede ser, viví mi experiencia. Pero qué mejor que en cuanto tengas la posibilidad te compres todo para hacerte el baño de pie. Es bien importante que nosotras seamos nuestro mejor cliente. ¿Por qué no es lo mismo que yo te diga, me contaron que en este restaurante comen unos tacos riquísimos así. A que yo haya ido y haya probado los tacos y te digo, no sabes lo que son estos tacos. Son espectaculares. No, no puedes dejar de ir. Tienes que ir. ¿Cuándo vas a ir? Uno transmite esa misma pasión. Lo mismo pasa con nuestros productos. Si nosotras no probamos los productos y no los vivimos y no los disfrutamos, claro que vos puedes contar de mi experiencia, pero tú vas a compartir con la pasión cuando realmente lo vivas. ¿Ok? Y yo siempre hago que siempre se los digo y me acuerdo, la primera vez que yo probé el aceite antiestrés, no sé, es algo que a mí quedó en mi corazón. Y siempre recuerdo esa sensación de cuando yo probé mi aceite antiestrés. Y eso hace que cuando yo te comparto el aceite antiestrés o cuando sé por qué la gente tiene que tenerlo. Porque sé cómo yo me sentí. ¿Ok? Espero que te sirvan todos estos tips que te estoy dando porque eso va a hacer que tu venta aumente. Y hoy los miércoles hoy es producto y venta. ¿Cómo hacer que tu venta aumente? Es compartiendo con pasión usando el producto como si fuera gratis y compartiéndolo como si fuera gratis. ¿Ok? Esas son mis técnicas que yo uso. Algunas. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a arrancar. Me voy a hacer mi spa de pies. Gracias a Dios que tengo la posibilidad de poder hacérmelo. Tengo todo, por supuesto. Y ya tengo todo comprado para cuando se me acabe porque lo uso mucho, te decía. Entonces, tengo mi tina. Vas a prepararle una tina a cada uno. ¿Sí? Cuando hacemos un spa de pie, claro que tenemos que hacer un solo pie. ¿Ok? Yo me voy a hacer los dos pies porque yo ya los tengo. Pero si vos sos, si vos lo querés probar como si vos se lo fueras a dar a un cliente, proba en un solo pie. Después de los 20 minutos, hacerte el otro pie de una vez que termines. Pero mi recomendación es que lo pruebes en un solo pie. Esto es la recomendación. ¿El agua tiene que estar calentita? Sí. Está riquísima. ¿Se hace? No, espero que no se me enfríe. Entonces, acá tengo mi tina. No se logra ver, pero yo la levanté y te la mostré. Pero una tina con agüita caliente. Yo no tengo bolsa porque esta es mi tina personal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a usar son las, vamos a ponerle las pedibas que son las sales para los pies que vienen líquidas. Este ya está abierto. ¿Ves que yo no le estoy diciendo macana? O sea, esta es la que está abierta y esta es la que está cerrada. Claro que a mí no me gusta quedarme sin producto. En cuanto veo que ya me está quedando poquito, voy y me compro otro. Yo lo que hago lo mezclo un poco antes de usar y no sé dónde puse la cucharita. Ah, sí, la puse. Y deje esto por acá también, pero no importa. Yo le pongo, te voy a enseñar porque no, puedes usar directamente una tapita de la que está acá y la pones en el agua. Pero para no asociar la tapita y después mojarla en el agua, yo la pongo en una cucharita. Una cucharita de esta yo le pongo dos cucharitas, pero hoy le voy a hacer una mezcla sin solamente tener esto. Por supuesto que puedes usar esto solamente, pero yo voy a agregarle un poquito de esencia porque está saliendo de una congestión, de un resfrío fuerte. Entonces, te lo voy a mostrar en este frasquito. Voy a poner aquí un poquito, le voy a poner la otra cucharadita, ¿ok? Yo me lo hago con dos cucharaditas, sería una cucharada sopera, ¿sí? Le pongo las sales de pies, ahora te voy a decir las características. A esto le voy a agregar, yo lo quiero potenciar, y le voy a agregar dos gotitas de aceite de titri, ¿sí? Una de las propiedades de aceite de titri, eso, el aceite de titri es buenísimo si te sufrís de pie de atleta, hongos en los pies, agregarle a tus sales de pies un poquito de el aceite. ¿Por qué lo mezclo acá? Para que el aceite se integre mejor. Y le voy a agregar, yo le voy a poner esencia de tomillo, un chorrito, digamos que sería un cuarto teaspoon, ¿sí? No estoy cocinando, parece que estuviera cocinando, estoy haciendo una receta, chicas, pero así, es como, otra cosa que te quiero contar, Juan, a mí me da muy buen resultado hacer videos para mis clientes y compartirles mis videos. ¿Y sabes una cosa? Que tus videos sean muy simples. Así como César nos enseña que sea simple, masivo y duplicable, bueno, cuando hagas videos, mis clientes me dicen, Sol, qué lindos tus videos. No porque hagan nada especial, porque lo hago bien simple. Así como te dije, una tinita, no tienes que tener la tina fashion para poder hacerlo. No, hacerlo simple y duplicable para que la gente diga, ok, voy a comprar una tirita, es fácil de usar, pero yo te digo, esto no hay que hacerlo, pero si vos le querés enseñar a usar las esencias, es decir, puedes tirarle un chorrito de esencia, nada más que cuando yo les enseñe a usar los aceites, le mezclo un poquito, miren qué lindo color, quedó bien bonito. Le puse esencia de tomillo y le puse esencia de equinácea. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir trabajando la parte del sistema inmunológico y a través de la tina en los pies y le puse aceite de títric, ¿ok? Si fuera, entonces yo este bowl como es de vidrio, lo meto adentro al agua y lo mezclo todo y ahora sí te voy a empezar a contar los beneficios de esto. Entonces te decía, cuando hagas, trata de hacer videos, a mí me resulta muy buena la idea de los videos, videos cortos, no tienes que ni editarlos, simples, pero sencillos para que pueda llegar a la persona. si somos muy complicadas y a la gente se le hace muy complicado, no lo va a usar. Tenemos que enseñar un sistema simple y sencillo. Entonces, no se la compliques, porque a quién le gusta tener más cosas más cargadas, ¿ok? Entonces, mis clientes me dicen, Sol, qué lindos tus videos. ¿Querés ver mis videos? Anda a mi YouTube y míralos. Ahí tienes una idea. Cada una tiene su esencia, pero tú le puedes poner tu propia esencia. Esencia, no de esencia de sándalo y todo eso, tu esencia personal a eso que estoy refiriendo. Pero sí, no saben qué rico se siente esto. Muchas veces, si yo no estoy congestionada o no estoy con gripe, uso, me encanta, no estoy con gripe, pero si me supuera que tuviera gripe, me gusta agregarle esencia de sándalo. El sándalo es súper hidratante para los pies. Así que si tienes clientes que te dicen, Sol, mis pies están muy, muy, muy agrietados, me falta mucho humectación, agregale esencia de sándalo aquí y agregale esencia de sándalo a la crema de pies. Y otra que le podría haber agregado es Olo 31. Si tienes clientes que le duelen mucho los pies o sufren mucho de problemas de pies, te recomiendo que le pongas Titriol y te recomiendo que le pongas Olo 31. ¿Ok? Yo le podría haber agregado, claro que sí. Se lo puede agregar así y no es tan conveniente, es mejor mezclarlo con el baño de pies. Espero que esto se entienda. ¿Vieron cómo yo puse? Esto acá, ¿vieron? Pues no quedó nada, quedó un poquitito, lo voy a mezclar otra vez y listo. Y así es como yo me hago el baño de pies, me pongo a agarrar un libro, me pongo a leer o me pongo a ver una película o lo que sea que quiera hacer. O muchas veces, así como estoy trabajando, adelante ustedes, yo estoy trabajando en la computadora y estoy con mi baño de pies haciéndomelo. Entonces, los beneficios contaba que son, tenemos la parte que es la limpieza para desinfectar, oxigenar, ablandar los callos y dureza. Estas son las, las salas de pies hacen eso. ¿Sí? Miren, esto se encuentra en la oficina virtual, yo lo que hice fue lo imprimí en la guía de pies, ¿ok? De pie y piernas. Y no creo. El segundo paso que vamos a hacer es la exfoliación, para eso vamos a usar el Pediscrap y eso es para remover las células muertas de la superficie de la piel, preparar los pies para recibir los productos que se aplican a continuación. Hace que después la nutrición que le vayamos a hacer cuando le quitamos las células muertas se absorba mejor la crema o el aceite que le quieras agregar o la esencia que le quieras poner. Y la última, el cuarto paso es la activación que ayuda a través del masaje a activar la circulación, ¿sí? Yo en cada uno de estos, te voy a contar un poquito, rápidamente, lo que hace, yo, esto es lo que viene en la guía, pero yo aquí me escribí lo que yo quiero decir, ¿ok? Eso es de la forma como yo hago, cuando yo hacía mis espas en vivo, yo me llevo esto porque no te lo tienes que saber todo de memoria, pero sí lo tienes que usar. Eso es bien importante. Sí lo tienes que vivir, sí lo tienes que usar. Y dice, ¿cómo te van a ayudar las sales? Relajan los pies y piernas cansadas, inflamadas o doloridas. Las sales minerales ablandan callos y durezas, promueven la circulación sanguínea y evitan contracturas musculares. ¿Sabías eso? Sales, carbonatos, aceite, ¿qué es lo que tiene? Sales, carbonatos y aceites vegetales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo podemos dejar los pies? De 15 a 20 minutos. ¿Ok? Si estás en un spa en vivo, con 15 minutos alcanza. ¿Sí? Después lo que vamos a usar, lo que voy a usar, ahora te voy a mostrar qué es lo que hago. Yo muchas veces, a veces lo hago antes y después. me hago un masajito con el pediscrap antes y me hago un masajito con el pediscrap. Ay, este está cerrado. Tengo el otro allá abierto, pero tengo uno abierto allá. Ahora voy a ver si lo puedo agarrar. Mientras tanto, que yo me agarro el pediscrap, le voy a compartir la pantalla a Carmenza y Carmenza nos va a hablar un poquito de las venas y nos va a hablar un poquito de las manos. ¿Qué te parece, Carmenza? Comencemos entonces. Vamos a trabajar la parte de las venas que es la que más me gusta a mí. O sea, yo también hago como sol. Si no tengo el platón, ¿saben qué hago? Cuando me baño y quiero dejarme un poco, yo me aplico en mi cabello nuestra, el de oíntil o cualquiera de las espumas y adicional le pongo una gota de romero. Entonces, mientras hace efecto acá, ya me he lavado con mi de oíntil. Entonces, cierro el taponcito de la tina para no exagerar con con mucha agua porque también debemos de cuidar el gasto, el pues no gastar todo el agua en sí. Cierro un poquito y allí hago mi mezcla como la hizo sol y mientras mi cabello está reconfortándose con el romero, yo estoy haciendo un pediluvio suave. Un pediluvio donde puedo esfoliarme, donde de una vez hago esfoliación con la misma que va a ser solecita que es esta. Es la que tenemos con esta hago yo mis manos. Entonces, ¿qué te quiero invitar? Hagamos manos primero. Yo utilizo mis tarritos de mis cremas de Vital Just. Aquí, por ejemplo, voy a decir que me duelen las manos que a veces nos pasa. A mí de todo, esta mano se me abre mucho y este dedo tuvo una fractura hace muchos años, pero a pesar de eso hay momentos en que tu mano sigue doliendo. Yo coloco aquí las tres goticas de óleo en mis frasquitos de Vital Just. No los estoy botando. Como no vamos a usar el, yo aquí no voy a usar el Pedibag porque el Pedibag es para durezas de callos, para la piel, para problemas de calambres y todo eso. Eso es lo que nos ayuda el Pedibag. Yo voy a colocar mi óleo 31 en mi tazoncito de las manos. ¿Sí? Voy a haberlo aplicado directamente, pero quería decirles que nosotros tenemos muchos elementos los que podemos usar para hacer las mezclas. Incluso cuando nos vamos a duchar, colocar todo aquí y luego pasar a la tina de baño o a la espuma. Colocamos nuestras manitos cinco, diez, quince minutos el tiempo que tú puedas colocar en tu en tu vasija para manos y simplemente supongamos que ya hice el tratamiento, me está doliendo mucho ese dedito, entonces yo simplemente cojo, hago este maniluvio que lo puedo hacer de una vez, me voy a esfoliar, porque esta no me han dicho si de hecho esfolio mis pies y mi vehículo son las manos, pues de una vez no voy a esfoliar las manos. ¿Sí? Ese es mi vehículo. Entonces, vamos a esfoliarlas. me encanta hacerlo en el área donde duele, en esta parte, ¿por qué? Porque activo mi circulación y cuando voy a aplicar mis cremas de manos, ya mis manos están preparadas para recibir el producto. Siempre hago esto de esta manera, no estoy en el baño, por eso no voy a hacer codos, pero siempre, siempre que hago ese poquito de tina en el baño, esfolio mis rodillas, esfolio mis codos y muchas veces podemos limpiar hasta nuestras axilas porque esta esfoliante es muy, muy suave o si no, la hago con la esfoliante del rostro que también es supremamente suave y tiene gránulos de bambú. Entonces, ya voy a enjuagar, enjuago en la misma agüita mía de aquí ahora porque tengo el óleo 31, es lo único que realmente tengo en esta vasija. Yo soy un poquitico morena, no muy negra, soy, mi papá me decía la negra, y soy la única negra de mi casa, los demás son rubios, entonces, siempre tengo aquí como secar. Recuerda que les dije que mi dolor es en este dedito, bueno, no me voy a poner árnica ahora, pero sí me voy a aplicar mi crema de manzanilla, ¿por qué? Porque el extracto principal en la crema de manos es la manzanilla, pero voy a hacer la mezcla acá encima. Me duele, no solo la voy a humectar, sino que voy a trabajar dolor, que le acnexo allí, un poquito de la crema de Sanáctil. Me encanta, ¿sí? Y además, me encanta ponerle para que no se me manche tanto la piel, no es que vaya a dejarse de manchar, el sol nos mancha, la edad también nos va saliendo como pequitas, pero yo voy a poner un poquito de la caléndula. O sea, estoy trabajando dolor, estoy trabajando piel, y estoy sobre todo trabajando de que cuando me vaya a poner mi manopla, mi mano ya esté lista para recibir todos los productos. Yo uso manopla muchas veces para dormir por esta manito. Entonces, le voy a mezclar el óleo 31, como ya hice con tres goticas, voy a hacer solo una aquí. Hago lo mismo como si estuviéramos simplemente trabajando humectación de manos, pero mi énfasis va a ser siempre donde hay dolor. Si tenemos el codo, supongamos ya me hice la esfoliación de mi mano, cuando uno hace un trabajo de que cuando tenía, cuando cuidaba a los gemelos, yo nunca los dejaba, ellos hacían popó, yo les lavaba siempre su colita con el dedo íntim, entonces yo me apoyaba en el lavamanos para poderlos lavar y se me empezó a inflamar el codo y el fisioterapeuta me dijo, es tu codo lo que tienes inflamado. Le llevé mis productos y él mismo me decía, aprovecha que lo pones en tu mano y colócalo en tu codo para empezar a desinflamar. ¿Qué me recomendó adicional? Que hiciera paños de agua tibia en estas áreas, entonces mira que cuando tenemos dolores, no solo trabajemos los pies, trabajemos en esa misma tina tus brazos, si puedes hacer un baño más grande de 20 minutos y la tina más llena, pues perfecto, pon todo tu cuerpo, si es por dolor como decía Sol, coloca el óleo 31, o sea empieza a usar los productos que te van a manejar toda dolencia. Ya yo apliqué mi dedo por dolor, mi crema Sanácti, mi crema de manos que contiene extracto de manzanilla y adicional estoy trabajando mis cutículas. Yo siempre les he dicho yo no necesito ni siquiera aquí porque me apliqué un brillito de manos pero yo no necesito hacerme ningún francés, estas son mis manitos. Si yo amo mis uñas porque no necesito ponerle mucho esmalte porque simplemente ellas solitas son muy blancas en esa área. Entonces esto es para mí la mejor preparación adicional. Comparte tu producto en tu cuerpo no estamos trabajando esa parte pero compártelo en tu nuca y de verdad que tu relajación va a ser total. Te dejo sol y ahora seguimos con el otro o quieres que siga ya. Voy a mostrar lo del pie voy a mostrar lo del pie me encantó me encantó me encantó yo también como dice Carmenza cuando me estoy exfoliando me exfolio las manos una vez que me exfolio los pies me exfolio las manos con el mismo y lo de las axilas yo siempre que me exfolio la piel de la cara me exfolio con el del rostro las axilas siempre toda esta zona todo me lo exfolio con la crema de rostro te voy a mostrar entonces como hice que hice algo diferente que lo puedes agregar a tus clientes enseñarles a tus clientes también el pediscra ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo que caiga un poquito el agua que no esté tan mojado sino con una toallita si estás haciendo un spa en vivo no tienes que llevar toallas hay unas lindas toallas de papel esas que usamos para la cocina y le puedes compartir a todos una toalla de papel no te olvides lo de la bolsa si eso para prevenir la higiene y si alguien pide hongos en las uñas unas gotitas de aceite es bien importante entonces ¿qué hago? me pongo un poquito del pediscra y esta vez lo que yo dije como me había olvidado de ponerle el oro 31 le puse dos gotitas de oro 31 en mi pediscra puedes usar el aceite de aromaterapia que te guste puedes usar el aceite de menta puedes usar el aceite de lavanda el que te guste lo puedes mezclar por supuesto que ya tiene y lo que hago empiezo a masajear bien para quitar vieron que mi pie no está chorreando en agua ya el agua como que cedre no tiene tanta agua está húmedo pero no está chorreando en agua si se le llega a secar el pie mojas un poquito la mano y volved a poner agüita para hacerte me encanta cuando tenés el aceite que le pusimos además de oro 31 le haces masajes a tus deditos más en cada dedo eso es un masajito que le podemos enseñar muy simple a nuestros hijos a nuestros clientes a quienes estés usándolo que no se me vaya el agua entonces lo tuve que agarrar y de esta forma es como me exfolio y me encanta también exfoliarme la parte del tobillo acá hay algo bien importante que después nos va a dar un testimonio Elisa pero que la parte del tobillo es increíble los beneficios que hay ahí entonces me exfolio toda esta parte y el agua intento que llegue lo más alto posible cuando me estoy haciendo el baño de pies para mí en mi casa lo más alto posible o sea que me cubra los tobillos es bien importante las sales desinflaman y activa la circulación así que si sos propensa a tener calambres o propensa a tener problemas circulatorios por eso yo me lo hago porque si soy propensa a eso entonces por eso me hago estos baños de pie además que los pies me quedan súper lindos y quien no le gusta tener los pies suavecitos especialmente cuando te vas a meter en la cama y durante el día a mí me encanta entonces me encanta mimarme y entonces por eso te lo estoy compartiendo entonces de esta forma solamente lo que después que te haces el masajito te lo hiciste en las manos también vas a enjuagarte los pies y te voy a dar mientras que me enjuago en la misma agüita te voy a dar las propiedades donde lo dejé este acá el pediscrap es uno de los pasos más importantes contienen aloe vera y amamelis ayuda a remover las células muertas de la piel y que la piel se renueva cada 28 días te va a ayudar a remover las células de la piel seca los callos dejando los pies suaves y sanos te va a ayudar a que se absorban bien los otros productos que vamos a poner a continuación que es lo que vamos a poner a continuación es la hidratación y la nutrición para tus pies para que estén bien suaves pero antes de eso le voy a agregar a mí me gusta usar el desodorante de pies el desodorante de pies si me estoy haciendo un baño de pies no tengo ganas de sacar mis pies del agua todavía están ricos pero te voy a mostrar un solo pie todavía están ricos para poder mantenerlos así si ustedes se dan cuenta los productos de las pies tienen unas alitas ok por eso yo te animo a que te lo hagas en un solo pie la primera vez que yo lo probé lo probé en un solo pie ¿por qué tienes esas alitas? porque tus pies se sienten livianitos parece que estás volando y si te lo hagas en un solo pie en el otro parece que uno está mucho más liviano que el otro la primera vez que yo pruebo el pedibal y por eso puedo hablar con tanta con tanta seguridad de lo que te digo porque todo lo he probado en mí y entonces el pedibal mi suegra me dijo Sol cuando lo pruebes para que veas el efecto probablemente en una pierna y en la otra no te lo pongas y en la noche decime cómo te sentís y tenía toda la razón me puse desde aquí hasta la rodilla pedibal que ahora lo vamos a mostrar con carmenza pero ¿sabes qué? en una pierna si me la puse en la otra no y en la noche sentía que una pierna estaba muy pesada y que la otra pierna estaba mucho más livianita y es cuando dije claro que funciona no me siento una pierna llega si yo no me lo uso para que veas el problema tan serio que yo tengo siento que a la noche mis piernas no me dan más del cansancio usando el pedibal todas las mañanas ese problema se va y que lo que uso también el pedibom que es lo que te voy a hablar ahora cuando termino de hacerme el baño y no saben qué rico se siente mi pie porque además me puse el olor 31 se siente como unas cosquillitas me gusta ponerme el pedibom esto lo tengo también otro ahí cerca de la salida porque a los zapatos y cuando uso zapatos altos también le pongo entonces me gusta ponerme en los dedos me hago un masajito y me gusta también ponerme en los talones así en los talones y en los tobillos ¿sí? el pedibom de esta forma yo uso el pedibom el pedibom huele espectacular esto es una cosa que vos lo tiras en cualquier ambiente y la gente va a decir qué rico qué es eso qué es eso el pedibom así que si no lo probaste te animo que ya mismo hoy te lo compres porque es espectacular ¿ok? ¡qué cosa más rica esta fragancia! y de esta forma primero yo pongo el pedibom y después voy a aplicar la nutrición ya acá estoy poniendo nutrición miren el desodorante de pies tiene amamelis por eso ayuda a mantener los pies que no se te inflamen ¿sí? ayuda a prevenir y reducir inflamación pies frescos y limpios refresca los pies y su fórmula inhibe la transpiración así que si conoces a gente que le transpira mucho los pies que usa el pedibom todas las mañanas pero si te estás haciendo un baño de pies en ese momento ponete el pedibom para completar el tratamiento además por supuesto siempre tiene aceites esenciales y esos que te van a ayudar a nutrir la piel y los pies entonces el siguiente paso sería el pedicrim que está acá este voy a usar porque ahí tengo uno nuevo y ayuda a el pedicrim ayuda a los pies cansados y doloridos evita grites y resequimiento y piel suave y terza tiene vitamina A extracto de manzanilla y aceite de eucalipto y además por supuesto el alto contenido de aceite de almendras ¿ves que no te lo tienes que saber todo de memoria? no solamente anotate lo que querés decir y de esa forma podés explicarlo cuando uno hace simple otra persona puede hacer lo mismo que tú ¿ok? si yo me lo supiera todo de memoria vos decís sol por supuesto que hay que saberlo pero más que saberlo hay que practicarlo eso es lo que yo te digo tu experiencia y lo que vos hable eso va a dar la validez en lo que estás diciendo y entonces agarras un poquito de crema de pies y te haces un masajito especialmente en la zona de los tobillos y en la zona de los deditos ¿ok? entonces Carmenza a ver sigamos con las piernas con las venas a ver ¿estás en mute Carmenza? no lo podía quitar bueno como decía Sol en la guía de referencias tenemos todo manos y hasta pies o sea aquí tenemos qué productos podemos usar y a estos colocarle los adicionales que nosotros debemos manejar para cada tipo de dolencia pero aquí está en nuestra guía de referencias está todo así como Sol sacó lo del spa de manos y pies también tenemos en nuestra página web y podemos sacarlo de esta manera a veces escribir nos hace que nos acordemos más de las cosas que necesitamos para cada spa ¿ok? exactamente pero también tenemos nuestro manual entonces primero les voy a hablar de los productos que voy a usar y ahora miramos por qué los vamos a usar en esa parte voy a decirles lo del aceite esencial de menta este es nuestro aceite esencial de menta que es el que voy a usar ahora ¿por qué? porque es analgésico es antiinflamatorio es antiséptico anticlurito antiespasmódico antiviral astringente espectorante promotor de la transpiración vasoconstrictor refrescante y descongestionante vasoconstrictor es que afina los vasos sanguíneos nos sirve para muchísimas otras más cosas como por ejemplo en la concentración pero no es el tema que vamos a trabajar ahora por eso simplemente voy a hacer la parte de pies y de piernas perdón también quiero hablarles del bálsamo de cuerpo el bálsamo de cuerpo contiene es una loción corporal de árnica y amamelis es nuestro oro verde como se le llama ¿cuáles son sus principales ingredientes activos? el extracto de árnica y el extracto de amamelis los secundarios son aceite de alcanfor extracto de del guay extracto de hipérico extracto de malvavisco de manzanilla de melisa de milenrama aceite de neroli extracto de salvia que es una fragancia la glicerina y el bisabol ¿por qué voy con él? porque equilibra la equilibrada combinación de lárnica junto a los otros extractos naturales refresca instantáneamente reconfortando disipando la sensación desagradable en casos de golpes y picaduras adicional vigoriza la piel y mediante una vigorizada fricción refresca y afloja contracciones provocadas por calambres entonces ¿por qué vamos a usar los esos? ya vamos hasta allá y voy ahora sí con mi producto estrella ese no está todavía en el libro pero lo tengo aquí amo el benengel ¿cuántos he usado? muchísimos el benengel es en esta presentación 60 gramos contiene castaña de indias castaño de indias perdón rusco y antenario si nosotros nos ponemos a mirar el folleto de él que no lo tengo en este momento y no lo imprimí las venas trabajan durante todo el día no paran si pararan estamos muertos transportan alrededor de 4.5 4.5 litros de sangre hacia el corazón desde el corazón la sangre sale oxigenada eso lo vimos en la escuela en el colegio por las arterias y vuelven como sangre desoxigenada por las venas habiendo consumido todo el oxígeno de nuestros órganos que son las arañitas las que voy a trabajar con esto hay mucho que decir o sea podríamos hacer un solo tema con el benengel y los productos adicionales las arañitas vasculares surgen cuando las pequeñas venas de la piel de manera similar a las venas de las varices pierden su elasticidad debilitándose y se expanden en forma ramificada y plana cuando la sangre se acumula en las venitas más pequeñas se rompen los capilares y toman un color azul o rojo los síntomas más comunes de los problemas venosos son piernas cansadas pesadas particularmente en la noche calambres hinchazón pantorrillas hinchadas tobillos inflamados sensación de tensión y picazón han sentido a veces que es como si tuvieran fuera de sentir la piel muy tensa muy estirada sienten como un calorcito como al área del hueso no es en el hueso es en nuestras venas que están de tanto estar sentada de tanto estar de pie nos vamos inflamando entonces eso es lo que vamos a trabajar ¿qué nos ayuda a no tener tanto esto? hacer pausa activa levantarnos cada 20 minutos hacer pararnos en dedito en punta de pies para hacer circulación hacer esto unas 20 veces simplemente si tú quieres compaginar y subir más y subir los brazos y hacer otro tipo de cosas magnífico pero trabajemos pausa activa nosotros tenemos los mejores productos del mundo para hacer pausa activa y no dejar que nuestro cuerpo empiece a inflamarse entonces ¿qué debemos de hacer? ejercicio no estar de pie mucho tiempo pararnos y sentarnos no estar mucho tiempo sentados manejar la persona que tiene sobrepeso tratar de bajar de peso porque eso también va a dañar tus piernas los embarazos también son un poco traumáticos las arañitas también vienen por herencia son parte genética y además las personas las mujeres perdón que toman anticonceptivos orales ¿qué pasa con el Benengel? el Benengel estimula y reconforta las piernas cansadas ¿qué hace el castaña de indias? refuerza la estructura venosa y es utilizado para tratar las varices activa la circulación es antiinflamatorio y reduce y reduce enemas en los pies hinchados y de hecho pues los tobillos también el rusco es una rayán silvestre activa la circulación tonifica las venas antiinflamatorio y combate como esas picadas que a veces nos dan que sentimos como algo raro las puntadas esas y la picazón cuando nos pica de pronto no sé si alguna le pasa que siente como un tironazo y le pica en esa área de la piel no se rasque hágas en simplemente golpecitos porque el solo hecho de rascar te va a difuminar más esas venitas entonces no rasques no sé si a alguien le ha pasado a mí me ha pasado si de pronto han sentido alguna vez eso la antenaria que hace regenera y fortalece la piel brinda un efecto positivo sobre la densidad vascular tenemos que nuestros cultivadores locales en Suiza que cultivan la antenaria uno de los productos que viene en el Benengel lo hacen de manera orgánica y en forma exclusiva para el Benengel mire todas las maravillas que nos da la compañía cuáles son los ingredientes activos secundarios el mentol que refresca y estimula y es analgésico la espirulina que es una alga promotora de la microcirculación y un proceso de renovación celular el romero es espectacular es un aroma específico y refresca la lavanda que amamos tanto que calma el dolor cicatriz y es antiséptica entonces ya les hablé como de algunos puntuales me faltó el body fresh pero no lo tengo ahora por eso no me lo voy a aplicar y voy a mostrar mis piernas voy a trabajar una solita ok de hecho no soy de estar en estas pero pues lo voy a hacer porque todos los días lo hago hoy esperé para podérmelo aplicar yo aquí tengo en este frasquito hay el geranio el geranio no les hablé mucho pero sabemos por Tere que nos ayuda cantidades en lo que es la circulación y regenerador hepático ya lo tengo aquí mezclado el bálsamo con unas goticas aquí le coloqué tres goticas de menta y tres goticas de geranio porque para hacerme la vida más fácil entonces lo pongo desde mis piernas voy a llevarlo hasta aquí nomás siempre en circulación de retorno pero voy a masajear ¿por qué? porque hemos de vigorizar la parte de circulación wow es delicioso siempre lo debo hacer hacia arriba miren mis venitas aquí tengo algunas no son muchas pero pero sí me gusta trabajar mis piernas ¿por qué? ya no soy de minifaldas pero sí me gusta ir a la playa entonces me encanta aunque en este país uno ve yo digo bueno si yo tengo mis piernas así hay otras personas que no las tienen tan así pues podemos usarlas siempre y ahora sí me voy con mi maravilloso ah perdón no señor no hable de uno porque ya lo habló solecita el pedibol el pedibol ok por eso no hable de él este jamás me puede faltar y lo voy a colocar potenciándolo con otra gotica más voy a bajar primero mi pierna una de menta y otra de gerano a pesar de que lo puse en mi balsam uy el gerano dice sabe que no me dejo congelar ya bueno lo uso tanto que ya se está acabando ahora está el nuevo lo mezclo en mis manos pero voy puntual como dice Sol me gusta trabajar estas venitas de acá abajo ¿por qué? porque esas venitas son las que primero nos empiezan a aparecer debe ser por posición por usar zapato de tacón todo eso entonces aquí es donde más masaje voy a hacer en mis tobillos siempre me voy en circulación de retorno el pedibol yo lo mantengo en la nevera me encanta su fresco y cuando lo aplicamos cuando estamos demasiado tiempo sentadas y ustedes quieren saber si hay hinchazón en sus piernas simplemente colocan un dedo y si el dedo queda hundido hay hinchazón o sea eso es lo que tenemos que tratar de trabajar desinflamar nuestras piernas y el bálsamo con el enebro perdón si el enebro también nos ayuda pero no es el tema de hoy con la menta con el geranio el pedibol es maravilloso para ayudarnos a desinflamar yo tengo estas venitas aquí y aquí en este lado aquí hago mucho énfasis también con el pedibol con el pedibol perdón para poder ahora aplicarme mi benengiel entonces de inmediato me voy a mi benengiel perdón yo cierro esto porque no me gusta dejarlos así que me contaminen listo ya no tengo que mostrar pierna ahora sí me voy así ¿qué cantidad voy a poner? esta cantidad la voy a colocar en mi pierna en donde estoy trabajando mis venitas ¿cuántas veces me la coloco al día? yo me la coloco solo dos veces la verdad pero la podemos colocar más entonces hago lo mismo me voy a hacer una fricción suavecita pero suficiente para que esas venitas vayan volviendo a tomar su cauce como son esas arañitas son ya vimos que son casi por encima no es igual a una vena várice pero yo no tengo vena várice como tal pero mis como es que digo yo mi papá me dejó toda la parte eléctrica por fuera sí a mí me dejaron esa no me la puedo quitar esa es imposible es así si no la quitamos pues no sé qué pasaría entonces voy a hacer énfasis aquí donde tengo estos vasitos porque esa es la parte que quiero manejar aquí en mi rodilla y acá si tú masajeas suave y lo esperas un momento te vas a dar cuenta que él se va difuminando por eso por eso la constancia vence lo que la dicha no alcanza estos productos yo quiero que me digan qué haría yo sin Just Just puede vivir sin mí pero yo no puedo vivir sin Just esa es la realidad que yo manejo por eso los productos como dijo Tere la verdad que menos es más y podemos manejar tanta dolencia con ellos así quedó mi pierna y poco a poco esto va a ir sanando dos veces al día hagamos un tratamiento por lo menos de 40 días continuo tómate un antes un después yo le decía a Sol que de niña tuve un accidente con mi padre íbamos en un tren en mi país y estaba de vacaciones ya mi papá me llevaba para la finca yo estudiaba en la ciudad y mi papá fue por mí mi abuelo nos mandaba en un bus y era recomendado de toda la gente que conocía a mi abuelo para la finca pero a mi papá no le gustaba eso en ese tiempo eran menos los tantos problemas iba con mi padre y un bus se pasó un semáforo y se chocó con el tren entonces el tren colapsó y el tren se fue volteando y mi papá rompió una ventanilla y me sacó por la ventanilla ¿qué pasó ahí después? yo no supe porque mi padre me sacó a mí y nosotros no fuimos pero a mí me quedó como una bola en mi pierna una bola aquí que yo decía pero eso ¿por qué duele tanto? o sea siempre le decía al doctor no tengo problemas de venas no tengo o sea me hacían todo lo que hay que hacer y nada lo que hace que use el Benengel les cuento es como si hubiera tenido una masa como un huevo y eso se ha desaparecido yo se lo conté a Sol le dije eso tiene que ser tenía que haber sido como una como una marañita de venas porque se desapareció ya no me duele mi pierna entonces la verdad que estos productos son como la mano de Dios haciendo un trabajo maravilloso en nosotras en los señores es excelente también no solo porque seamos mujeres es hermoso ver las piernas de un hombre que las tiene mejor dicho como digo yo que linda esas piernas para comer con yuca porque son hay hombres que tienen las piernas hermosas y ellos también tienen derecho a cuidarse entonces claro que sí ahí les dejo ese testimonio y la verdad que que haremos nosotras sin use me encantó Carmenza no sé si está por ahí excelente tu testimonio o te digo tu testimonio o yo tenía un nervio pinchado o sea creo que es nervio pinchado yo no sé yo haciendo ejercicio antes que salió el benengel tenía un me dolía que horrible y no sabía de qué había sido y con puro benengel en tres días se me fue ese dolor de creo que es nervio pinchado porque sentí un pinche muy fuerte lo que llaman nervio pinchado yo como no soy doctora y no fui al doctor no sabía pero con el benengel también lo curé fue impresionante se me resolvió el problema y cuéntanos Alisa tu testimonio de las piernas bueno este mi testimonio es el siguiente he venido experimentando que al colocarme enebro bálsamo y geranio las venitas hacia los tobillos se me estaban pronunciando hace días hace días ¿verdad? y yo decía pero bueno ¿por qué? empecé a usarlo y ya realmente lo rojito no aparece lo azulito está más claro todavía o sea que está normalizándose ¿ve? y si había tenido calambres y entonces pero no ya no me han dado o sea ay feliz yo con yus soy feliz que buena me encanta me encanta tu frase y es muy importante aquí en la zona de los tobillos trabajar esta zona de los tobillos yo no soy doctora y no sé pero hay algo aquí que yo me pongo en benengel especialmente en esta zona de los tobillos y donde tengo el problema de las venas localizado lo pongo ahí lo estoy haciendo cada prácticamente como 4 o 5 veces al día pero es excelente poner en esta zona de los tobillos como dijo Alisa ahí y las sales de pies contienen enebro el enebro ayuda a activar la circulación entonces las sales este pedibat contiene enebro tienen varias hierbas como el enebro y entonces por eso fue tan efectivo lo que tú te has puesto y te ha resultado y el geranio hace muchos años atrás yo sabía que era muy bueno para las veritas varicosas y resulta que también ayuda mucho activar la circulación así que es excelente ok no sé si hay alguna pregunta pero si no con esto esperemos que ustedes puedan empezar a hacer baños de pies enseñarle a sus clientes hacer un video cortito mostrándole los pasos a seguir y que puedan disfrutar y enseñar de este beneficio que tienen los baños de pies y también los baños como dijo Carmenza los maniluvios excelente para las manos doloridas o solamente exfoliarse y cuidarnos las manos que están con tantos problemas y tener como dijo la señora Tere pies de princesa y manos de sedar ok entonces otra experiencia otra experiencia con el pedibón verdad o sea a mí me encanta bailar me encanta y entonces yo me llevaba a la fiesta el pedibón pequeño ¿sí? y entonces bueno ok me cansaba llegaba en la mesita me me colocaba en el espalda de pedibón y bueno esperaba allí un momentito y volvía a salir y entonces bueno eso es una experiencia maravillosa ok ay sí excelente y sabes que me hiciste acordar otro testimonio ahí que tengo en el mismo pedibón que vos tenés ese chiquitito que lo debo tenés lo dejé aquí mira tengo acá porque lo mostré el otro día en este pedibón chiquitito que ahora no viene más pero un frasquito que los clientes puedan conseguir de Sprite pequeño pueden cargarlo con pedibón y si son de que van a caminar muy tienen que ir todo el día de caminata o trabajan de pies también mucho o le gusta le gusta usar zapatos de taco alto como me gusta a mí unas gotitas que le puedes agregar de oro 31 y si querés de tea tree oil también lo batís bien antes de usar y también te lo tirás ese excelente tip que le puede dar a tus clientes para si se van todo el día a Disney o al zoológico y eso para refrescar sus pies y para que sus pies no se inflamen ok es verdad chicas no sé si hay algo más Gaby quieres decir algo bueno nada más una observación me ha encantado y me encantó se abarcaron muchos productos los podemos ir desglosando yo las fui siguiendo me encantó me dan ganas de dormirme así se los digo ahorita pero bueno siento las piernas ligeras los pies también me encantó la receta yo creo que voy a empezar a hacer cosas para para o sea combinaciones que no había hecho antes y bueno las felicito quiero hacer una pequeña observación aquí porque todas somos consultoras vean a sol sí bueno no a ti nada más pero vean su entorno qué lindo que tienes tu mesa que se ven tus productos sí se ve tu estación de trabajo inclusive estoy viendo en tu pizarrón que tienes una imagen de crecimiento ahí pero vean qué lindo porque eso también inspira sí enseñar los productos así no es tan bonito como tener una mesita al lado de nosotros y enseñar que tenemos varios productos estamos educando la mente somos muy visuales entonces nada más quería resaltar eso muchas gracias y me encantó muchas gracias y a darle vamos vamos a a compartir diferentes cosas ahora que la gente esté empezando a entrar en contacto con las con sí y algo que no me olvidé decirle cuando se hagan gracias Gaby por su comentario que es muy importante lo que dijo Gaby y cuando se haga el baño de pies y con las mismas uñas ustedes se pueden quitar con el exfoliante se pueden quitar las células muertas pero también a mí me gusta usar una vez que me hago el exfoliante o a veces tanto después una de estas cositas que ayuda a alisar un poquito más la piel o sea con la piel que está suavecita te deja los pies espectaculares hoy no lo hice pero a veces es un regalito que le podés si tu cliente compra su set de los pies vos le podés comprar una cosita de estas que es para los pies que lo conseguís en el Sally Supply o en el miren como lo uso porque me encanta este lo acabo de encontrar que lo tengo que lo lavo siempre acá y este no lo había lavado ese día pero este cosito de los pies miren que lindo que está y le pueden regalar a sus clientes con su compra es un obsequio que le podemos mandar a los clientes este me lo regaló una señora y me re gusta y cuando lo encontraba fui y compré otro creo que se llama como Escofina o algo así pero esto es muy fácil de conseguir en el Sally Supply o en Amazon o en algún lugar en internet o seguramente en Walmart también así que para también ayudar para que te queden súper 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 suavecitos los pies y si lo complemento yo con como se llama después de hacerme la exfoliación ok no se los había mostrado pero si se los tenía que mostrar ok bueno chicas espero que sea de bendición que se pongan a compartir baños de pies gracias a Lisa también por compartir con nosotras a Carmenza una genia me encantó verte en acción así con tus piernas bellísimas bravo Carmenza así que bueno no sé si hay alguna pregunta quedó algo ahí no muchas gracias nosotros nos tenemos que ir también que tenemos una junta al ratito pero felicidades porque la verdad es que como dice Gaby tan ganas de hacérselo ahorita tu cara de relajación sol es maravillosa yo ya estoy para dormirme y eso me puse Melisa pero los pies me quedaron tan ricos y eso que yo me había hecho baño y ya me había puesto todo el pedibal y todo de la mañana pero ahora me lo puse de vuelta me ve buenísimo me encanta porque es en vivo y entonces es como ver nuestra cara como se va relajando que rico que rico muchas gracias chicas bueno y gracias Sol gracias Elisa gracias Carmenza un beso a todas una recomendación saludos bendiciones por favor no crucen las piernas